¿Qué es el Seminario Junior? Tenemos, también ofrecemos cafés y bollitos que están patrocinados por el Instituto Gregorio Millán Barbani, así que os invitamos a acoger si queréis ahora y si no hacer una breve charla después del seminario. Y bueno, también os invitamos a seguirnos en las redes sociales, donde anunciamos Instagram, Twitter, donde anunciamos también los seminarios que vamos a dar. Hoy tenemos con nosotros a Asier, que viene del Departamento de Bioingeniería y nos va a hablar de biofotónica y microscopía. Así que os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya han comentado, pues vengo del Departamento de Bioingeniería y Ingeniería Aeroespacial. Dentro de este departamento hay varios grupos de investigación. En el caso nuestro es el grupo de instrumentación e imagen. Es un grupo que coexiste entre la universidad y el hospital Gregorio de Marañón, aunque bueno, en concreto la sección en la que yo estoy, la sección de óptica, estamos todos aquí en la universidad. Hacemos bastantes cosas, desarrollo de tecnología, donde entra tanto imagen de rayos X como imagen nuclear, detectores de radiación y imagen óptica y microscopía. También hay una sección de investigación preclínica y también soporte a investigación clínica, tanto para guiado de cirugía como neuroimagen. Y bueno, ya entramos un poco en harina. Lo que llamamos la óptica biomédica es una rama del ingeniero biomédico en la cual utilizamos la luz para estudiar tejidos o para hacer diagnóstico o incluso terapia. Es un campo bastante amplio y prueba de ello es este diagrama que viene aquí en el que vemos un poco la cuota de mercado de distintos sistemas de imagen, como son sistemas de rayos X, resonancia magnética, que aparentemente son equipos muy caros y que cuestan bastante dinero. Sin embargo, todas las tecnologías ópticas tienen una cuota bastante más grande ya que están tanto dentro de muchas veces de las habitaciones y los hospitales como en los quirófanos y demás. Entonces, bueno, las tareas así principales que se hacen dentro de óptica biomédica están el estudio de propagación de la luz en tejidos y el diseño de instrumental óptico. Este instrumental óptico muchas veces aprovecha esas teorías, esos avances que se hacen dentro del estudio de la propagación de la luz para diseñar equipos tanto de microscopía como endoscopía, medida de parámetros fisiológicos, sistemas de guiado, como he comentado antes y demás. Entonces, bueno, como utilizamos la luz, pues bueno, la RAE da un par de definiciones a lo que es la luz. La primera sería un agente físico que hace visibles los objetos, ¿ok? Y también lo podemos definir desde un punto de vista un poco más físico como una onda electromagnética que pertenece al espectro visible. Bueno, una onda electromagnética al final es un campo que contiene un campo magnético y un campo eléctrico que son perpendiculares y tiene una dirección de propagación. Y se caracterizan principalmente porque tenemos una longitud de onda que nos va a determinar cuánto avanza, digamos, esta onda por cada ciclo de oscilación, ¿vale? Vamos a estar hablando constantemente de longitudes de onda en lugar de frecuencia porque es lo que utilizamos generalmente cuando trabajamos en óptica. Entonces, bueno, dentro de todo lo que es el espectro electromagnético, el espectro de la luz, y dentro de la luz esto es un poco amplio porque, bueno, tenemos el espectro visible que abarga aproximadamente de unos 380 nanómetros hasta 700, ¿vale? 650-700 nanómetros, que ya es el color rojo, y a partir de ahí nos encontramos ya la franja de la radiación infrarroja. También la consideramos luz, lo que pasa que como está fuera del espectro visible, pues tenemos que recurrir a un instrumental especializado para detectarlo. Si subimos en frecuencia, pues ya nos encontraríamos bandas electromagnéticas bastante más energéticas, como son los ultravioletas, que ya empiezan, pueden llegar a ser nocivos para tejidos, rayos X, gamma, que estos obviamente ya sí que tienen interacciones que se denominan ionizantes, es decir, que pueden causar daños permanentes en los tejidos. Dentro de todo el espectro de luz, tal y como venía mencionando antes, esta es la banda visible, a partir de aquí, aunque esté marcado en rojo, ya no seríamos capaces de detectar nada y en aplicaciones biomédicas podemos llegar más o menos hasta los 2000 nanómetros. De hecho, luego hablaremos un poco más adelante, casi al final de la presentación, un poco de la luz infrarroja, y veremos que tiene propiedades bastante especiales y ahora mismo es uno de los campos que están más en auge dentro de todo el mundo este de la óptica biomédica. ¿Por qué se eligen unas regiones del espectro electromagnético y otras no para hacer imagen médica? Ya no solo óptica, sino médica. Dentro de todo el espectro electromagnético, esta curva que viene aquí pintada es la curva de absorción del agua, por lo tanto lo que buscamos principalmente es poder entrar dentro de los tejidos. Al final lo que intentamos generalmente es meter una radiación, la que sea, e intentar ver qué ha pasado con ella dentro. Entonces lo principal es que entre. Entonces, por ello, pues quedan definidas aquí la ventana óptica, que es la que utilizamos y de la que vamos a estar hablando todo el rato durante esta charla. Tenemos también aquí la ventana que se utiliza en resonancia magnética, que provoca la precesión de los núcleos, que es básica, es el fenómeno básico de resonancia magnética. Y luego aquí más adelante, donde de nuevo empieza a bajar esta absorción del agua, pues tendríamos ya los rayos X. Y bueno, aunque no está marcado en este diagrama, aquí un poquito más adelante ya tenemos rayos gamma que nos permiten hacer imagen nuclear. Antes de empezar a hablar un poco de cómo se propaga la luz en tejidos y demás, que es un poco más complejo, vamos a ver un poco, por un lado, el proceso de formación de imágenes y por otro, cómo se propagaría la luz en un espacio libre como pueda ser el aire. El aire también tiene partículas, pero vamos a asumir que no va a sufrir ningún tipo de interferencia de este medio. A mí esta pregunta de cómo se forman las imágenes me llega porque yo cuando empecé a trabajar, yo trabajaba en rayos X, entonces en rayos X tú directamente pones un panel, pones delante una fuente de rayos, proyectas y habrá una cierta absorción y demás, y no tienes que poner ningún tipo de lente delante, simplemente la imagen se forma en la pantalla. En cambio, cuando trabajamos con óptica, esto no es así, siempre tenemos que poner un objetivo, o una lente, entonces yo cuando empecé a trabajar no acababa de entender muy bien por qué aquí sí y por qué con rayos X no. Entonces, bueno, esto voy a explicar un poco cómo se comporta la luz, y cuando recibimos un frente de ondas que pueda venir del Sol, un objeto o el que sea, lo que empezará será a reflejar esas ondas electromagnéticas que le llegan, y generalmente podemos asumir que cada uno de los puntos que conforman la superficie van a empezar a reflejarlas como frentes de ondas esféricos. Cada punto irá reflejando más frentes y más frentes, de manera que al final estos frentes divergentes crearán una intensidad, un campo que se propagará de forma, ya digo, completamente divergente. Esto si ponemos delante un sensor tal cual de una cámara, lo que obtendríamos sería algo similar a esto, es decir, un borrón. Sin embargo, vamos a trasladar el mismo caso a un caso un poco más sencillo en el que podamos ver lo que pasa cuando ponemos una lente. En este caso tendríamos dos objetos que también, una vez que incide la luz, empezarían a reflejar esa luz en forma de frentes esféricos. Entonces, si nosotros colocamos una lente en medio, lo que vamos a provocar es exactamente el efecto inverso. Es decir, estos rayos van a volver a converger y es en este punto, donde nosotros, a lo que llamamos la distancia focal de la lente, donde nosotros podríamos poner ahí nuestro sensor y obtener de nuevo la imagen que estamos intentando capturar. Hay un caso un poco especial, generalmente los objetos suelen estar por detrás de la distancia focal de la lente, sin embargo, en microscopía esto se usa bastante. Cuando el objeto que nosotros intentamos enfocar está justo a la distancia focal de la lente, lo que provocamos es que estos rayos luego nunca converjan. Si esto es un objeto que está emitiendo luz en varias direcciones, ponemos la lente, lo que va a pasar va a ser un plano paralelo. Esto es bastante interesante, este espacio que lo llaman espacio infinito, cuando nosotros miramos objetivos, nos permite poder extender esta imagen que no está formada a través de tubos y llevarla por distintos recorridos, ponerle filtros y demás. Es decir, tratarla. A continuación, si pusiésemos de nuevo otra lente, lo que obtendríamos sería de nuevo esa imagen, es decir, recuperaremos la imagen. Esto luego lo veremos en algunos de los microscopios que veremos al final, que este espacio infinito es importante para realizar algunas operaciones sobre la luz. Otra de las propiedades más importantes que tienen las lentes o los objetivos es la apertura numérica. La apertura numérica lo que nos dice es que si nosotros tenemos aquí un punto que está emitiendo, lo que nos da la apertura numérica es el ángulo máximo de aceptación que tiene esta lente. Esto está explicado a través de la teoría de rayos. Estos diagramas se pueden hacer de muchas formas, pero bueno, generalmente para óptica geométrica se hace así. Entonces, el ángulo máximo al que un rayo de luz podría ser aceptado por la lente determina la apertura numérica. Este parámetro es bastante importante porque nos va a determinar también qué áreas van a estar enfocadas y qué áreas no van a estar enfocadas. Entonces, para que un punto esté enfocado, imaginemos que viene la imagen del microscopio en esta dirección y entonces yo la enfoco con mi lente. En teoría, el punto donde está enfocado sería solamente el punto donde todos estos rayos convergen. Sin embargo, va a haber una región un poco por delante y un poco por detrás donde esos rayos prácticamente ya han convergido. Y si yo los viese con mi ojo, probablemente vería que hay puntos, que no hay una mancha difusa. En este caso, dado que la apertura numérica es bastante pequeña, la región en la que la muestra está enfocada, que sería la profundidad de campo, sería relativamente pequeña. Si aquí tuviésemos estas tres células, por ejemplo, pues solamente la célula que está aquí en medio podremos verla con nitidez. Las otras dos, al estar fuera de la región que está en foco, se verían borrosas. En un sistema, por ejemplo, que tiene, como en este caso, una apertura numérica mucho más pequeña, lo que sucede es que la región en la que estos rayos podemos asumir que han convergido es bastante más grande. Esto es un parámetro con el que nosotros tendremos que jugar cuando diseñamos un sistema de microscopía, porque, aparte de que, bueno, así a priori diríamos, bueno, pues queremos mucha profundidad de campo. Bueno, eso no siempre, porque hay veces que lo que queremos hacer es lo que se denomina obtener una sección óptica, es decir, solamente tener un plano muy fino en foco para solamente ver las células que están a una profundidad determinada. Esto es una comparación de lo que pasa cuando tengo un objetivo con una apertura numérica pequeña y una apertura grande. Si yo tengo tres células que están a distintas distancias, solamente cuando tengo el objetivo que tiene la apertura numérica pequeña veré las tres en foco. Sin embargo, en el otro caso, pues como comentaba antes, veníamos dos células que están fuera de foco y una que está dentro. De manera que podría estudiar esta con detalle y olvidarme de las otras dos. Por otro lado, también, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la resolución máxima del sistema va a depender de esta apertura numérica. Normalmente la resolución máxima teórica que podemos ver con un sistema óptico siempre es la mitad de la longitud de onda que estamos viendo, pero cuando eso es en el mundo ideal, en el mundo real, pues al final tenemos un objetivo con una apertura numérica determinada que lo que me va a introducir aquí abajo es una reducción de la resolución máxima que yo puedo conseguir. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta este parámetro cuando nosotros diseñamos un objetivo y buscar un compromiso entre quiero una resolución máxima pero a la vez quiero una profundidad de campo determinada. Vamos a hablar ahora un poco más ya de lo que pasa cuando nosotros metemos luz en un medio cuando la luz está propagando en un medio en el que hay partículas y vamos a tener distintas interacciones. Entonces dentro de cualquier interacción que se produzca siempre se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía en el cual yo tengo una radiación incidente sobre un objeto parte de la energía se absorberá y parte de la energía va a salir. Esta energía que sale puede salir de muchas formas y ahora lo veremos pero siempre esta suma se tiene que conservar, este balance tiene que cumplirse. Esto, bueno, así más físicamente, matemáticamente se puede explicar a través del teorema de Poynting que lo que viene a decirnos es básicamente que es lo mismo que antes, simplemente es que el cambio, o sea, la contribución total tiene que ser equivalente a la suma de la variación que tenemos de densidad de energía en el tiempo sumado con la potencia que se absorbe y la variación espacial del flujo de energía. Estas tres magnitudes siempre tienen que sumar cero para que la energía se consarbe. Vamos a hablar de dos principales interacciones. En primer lugar vamos a tener la absorción y luego hablaremos de la dispersión. La absorción, cuando hablamos de absorción siempre vamos a estar hablando de pérdida de energía incidente. No nos importa tanto lo que salga aquí, ahora veremos que pueden pasar varias cosas, pero lo importante es que yo meto energía en mi sistema a una longitud determinada, parte la absorberá, otra parte podrá ser transmitida. Normalmente cuando se absorbe, los dos mecanismos principales que tenemos de absorción en primer lugar será disipación por calor y en segundo lugar tendremos inducción de algunas reacciones químicas como puede pasar en quimio-luminiscencia, pero principalmente lo que vamos a tener es la energía que desaparece, normalmente suele ser por absorción por calor. Otra cosa que puede pasar es que tengamos fluorescencia. En ese caso el objeto lo que hace es absorber parte de la energía y reemitirla. Esta reemisión normalmente puede ser en direcciones aleatorias y siempre tendrá una longitud de onda un poco menor. Ahora veremos en un diagrama por qué puede pasar esto, pero normalmente es porque parte de la energía se la quedará el objeto y entonces emitiremos una longitud de onda mayor. Os recuerdo que una longitud de onda mayor significa que tenemos una frecuencia que es más alta y por tanto lo que vamos a tener es una frecuencia que es más baja y por tanto tenemos una onda que es menos energética. Entonces parte de la energía que trae esto se la va a quedar el objeto y parte se emitirá como fluorescencia. Siempre que hablamos de energía transmitida tendrá la misma longitud de onda y seguirá la misma dirección que la onda incidente. Esto es muy importante porque tenemos también el caso, bueno, esto por concluir un poquito la fluorescencia, como os comentaba, este sería el espectro de excitación de un fluoróforo, que es una sustancia que va a absorber y va a reemitir esa energía en otra longitud de onda y este sería el espectro de emisión. Normalmente siempre estos espectros suelen ser más o menos simétricos. Como hablaba antes, hay un proceso de fluorescencia y un proceso de fosforescencia. La diferencia entre los dos es que la fluorescencia suele ocurrir inmediatamente y la fosforescencia suele llevar un tiempo, puede prolongarse incluso horas. Entonces, bueno, como comentaba antes, en el caso de la dispersión, en este caso estamos hablando de energía que ya no es transmitida, es decir, va a llevar la misma longitud de onda pero ya no es transmitida, sino que se va a dispersar. Es decir, lo que va a hacer el cuerpo es, en lugar de absorber, lo único que va a hacer será vibrar y volver a emitir esa energía en cualquier dirección, ¿de acuerdo? Esto es una característica, una interacción súper importante que nos va a determinar y a limitar los sistemas de microscopía. Luego veremos las consecuencias que esto tiene a gran escala cuando la luz está propagándose en un medio, pero es realmente el verdadero quebradero de cabeza para toda la gente que trabaja en sistemas de microscopía. Entonces, bueno, este es un diagrama de Jablonsky en el que se resumen un poco estas interacciones que hablaba que puede haber, ¿vale? Entonces, bueno, siempre todo comienza con una absorción, ¿vale? La molécula que está en un estado de reposo lo que hace es excitarse y alcanzar un nivel single que pueda ser S1 o S2. Y entonces lo que va a hacer siempre va a ser volver a devolver esa energía que ha absorbido al sistema. Esto puede pasar, como he dicho, en varias vías. Por un lado podemos tener lo que llamamos relajación vibracional, que puede ser, bien sea, remitir la... Puede ser radiativa o no radiativa, pero siempre con la misma longitud de onda. O podemos entrar en un proceso en el que, por ejemplo, en este caso, se llega a este estado, parte se disiparía por calor y luego lo que haríamos con el resto de la energía que tenemos es emitirla como fluorescencia. Es decir, no toda la energía que se ha transmitido se emite como fluorescencia y por eso tendríamos una longitud de onda que sería distinta. Cuando tenemos un cruce intersistema, lo que alcanzaríamos es este estado triple. Entonces, en el estado triple es donde ya podríamos tener el fenómeno de fosforescencia que tardaría, ya os digo, suele tener unos tiempos de vida un poquito más largos. Entonces, principalmente, se suele usar fluorescencia. Estas interacciones van a explicar un montón de fenómenos que vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, así el más importante o así inmediato que voy a contar es, bueno, esto es bastante conocido, imagino, para la mayoría de vosotros, que es la formación de color. Lo más importante aquí es que el color al final en los objetos no es una propiedad del objeto, sino que es una propiedad de cómo interacciona la luz que incide sobre el objeto. Entonces, en este caso, si el sol está iluminando con una luz que es blanca un objeto que es de color azul, lo que hará el objeto azul simplemente es absorber todas las longitudes de onda que no corresponden al azul y reflejar todas las que sí corresponden al azul, que sería lo que nosotros veríamos con los ojos e interpretaríamos como azul. ¿De acuerdo? En un medio un poco más complejo, estas interacciones se van a volver bastante más complejas. De hecho, lo que hacemos normalmente para modelar medios como estos en los que están llenos de partículas, como puede ser la atmósfera o como pueda ser un tejido biológico, bien sea un músculo o una célula, es que en general lo que hacemos es dividir todo ese medio en partículas. Es decir, si yo soy capaz de caracterizar cómo se comporta una partícula, luego voy a poder extrapolar eso al medio mediante una estimación estadística y de esa manera obtener las propiedades en general del medio. ¿Cómo caracterizamos esto? Pues bien, la absorción se cuantifica a través de lo que llamamos la sección eficaz de la absorción, que nos va a decir qué probabilidad hay de que la energía sea absorbida y en qué medida. Entonces esto se puede medir qué potencia ha sido absorbida por la partícula respecto a la que incide y de esta manera obtener esta sección eficaz. Normalmente podemos tener partículas muy pequeñas que absorben mucho, por lo tanto tendrán una sección eficaz de absorción mucho más grande que su tamaño real o viceversa en el caso de que no absorban. También hacemos lo mismo con la dispersión. Si yo cogiese y midiese en todas las direcciones alrededor de esta partícula podría haber todas las ondas que han sido dispersadas y por tanto obtener esta sección eficaz de dispersión. Es decir, cómo eficiente es la partícula a la hora de desviar luz en cualquier dirección. Cuando tenemos ya un medio más grande, con donde tenemos unas partículas que ya conocemos y que están caracterizadas, vamos a tener una densidad de partículas por centímetro cúbico y entonces podremos ya calcular el coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción o el coeficiente de dispersión simplemente será multiplicando la densidad de partículas que yo tenga por esta sección eficaz. Hay un parámetro adicional, estos dos parámetros, coeficiente de absorción y dispersión, son los que utilizamos cuando tenemos un medio y nos dicen cuáles son las propiedades ópticas del medio. Pues yo doy el coeficiente de absorción y el coeficiente de dispersión. Sin embargo, cuando hablamos del coeficiente de dispersión hay un detalle que es bastante importante que hay que tener en cuenta y sobre todo en tejido biológico porque la verdad es que gracias a eso se puede hacer algo, si no ya sería un desastre total, yo creo. Entonces ese es el factor de anisotropía. La anisotropía lo que nos dice es, bien, esta partícula lo que hace es reemitir esa luz en cualquier dirección, pero en algunos casos no siempre la dirección será completamente aleatoria sino que podría tender a emitirse hacia adelante o podría tender a emitirse hacia atrás o, bueno, ser completamente isotrópica. Entonces, bueno, para eso está el factor de anisotropía que nos dice exactamente la distribución angular de la radiación dispersada. Normalmente un coeficiente de 1 significa que toda la luz se dispersa hacia adelante, es decir, la variación del ángulo que traía, o sea, la dirección de propagación, una vez que tiene esta interacción, la dirección en la que se va a desviar será un ángulo bastante pequeño, en cambio cuando tenemos un menos 1 sería completamente hacia atrás, en el caso de 0 pues sería completamente isotrópica. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Pues en el caso de la luz va a depender del tamaño de las partículas con las que está interaccionando. Típicamente, tanto en la atmósfera como en nuestro cuerpo, el tamaño de las partículas estará o bien un poco por debajo de la longitud de onda o si no será más o menos equivalente a la longitud de onda. Entonces, cuando las partículas son muy pequeñas respecto a la longitud de onda lo que vamos a tener es lo que llamamos dispersión Rayleigh, que es la solución que daba Rayleigh a este problema, y en el cual la emisión será completamente isotrópica, es decir, la luz podrá ser dispersada en cualquier dirección. En el caso en el que se aproximen más o menos a la longitud de onda, según se va aproximando a la longitud de onda, poco a poco esta dirección irá haciéndose más, más, más hacia adelante, tanto que cuando ya el tamaño de las particulares es muy parecido a esta longitud de onda, casi toda la luz va a seguir hacia adelante. Aunque yo tenga muchísimo, un grado muy alto de dispersión, es decir, va a interactuar mucho con la luz incidente, casi toda la luz va a ir hacia adelante y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y para eso está este coeficiente de dispersión reducido en el que tenemos en cuenta cuál es el valor de la anisotropía para dar un valor de scattering el que sea. Por ejemplo, si yo tengo un medio en el que yo tengo, yo sé que tengo un coeficiente de dispersión que es 100 y tengo una anisotropía que es muy, muy alta, ese coeficiente de dispersión lo tengo que corregir y será mucho más bajo, es decir, el scattering, la dispersión efectiva que yo tengo es mucho menor. En esta gráfica, por ejemplo, lo que vemos es para distintas longitudes de ondas se ha caracterizado la piel y se ha caracterizado el tejido de mama, por ejemplo. Entonces, podemos ver cómo el scattering raylet decae muy fuertemente, según yo voy a aumentar en la longitud de onda, porque poco a poco la longitud de onda se va a ir pareciendo más a las células que habrá dentro del tejido o a lo que consideremos una partícula dentro del tejido. Y poco a poco va a empezar a dominar el scattering MIE, que es el scattering hacia adelante, la dispersión MIE. Vamos ahora otra vez a volver a hablar un poco de tanto de absorción como dispersión y cómo estos afectan, o sea, cómo se propaga la luz en un tejido, bien sea biológico o el que sea, desde fenómenos que nosotros conocemos muy bien en la atmósfera. A mí me gusta esto porque es una forma muy fácil de entender qué es lo que realmente está pasando y cuáles son las consecuencias de que cambien las propiedades en el medio. Entonces, bueno, cuando estamos hablando solamente de la absorción, ¿cómo puede afectar la absorción? Bien, la absorción normalmente no es constante, sino que depende de los cromóforos que hay presentes en el tejido, por lo tanto, unas longitudes de ondas serán absorbidas en mayor o menor medida. El caso más, un caso muy conocido es, por ejemplo, el del agua del mar. Cuando yo empiezo a bucear, a medida que yo voy bajando, cuando ya bajas 10 metros, 15 metros, la mayoría de los colores se vuelven solamente tonos azules. ¿Eso por qué es? Pues porque si vemos respecto a la absorción del agua, vemos que los tonos rojos que están localizados por esta zona de aquí, poco a poco el coeficiente de absorción empieza a crecer. Por lo tanto, todas estas tonalidades de aquí se van a absorber mucho más rápido y van a predominar los azules cuando yo llego a gran profundidad. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que lo que nos va a decir la absorción, lo que va a regular la absorción es la opacidad del medio. Hay que tener cuidado con esto porque cuando hablamos de opacidad, en este caso, no hablamos de un cambio de dirección de la luz. Es decir, yo veo todo con la misma nitidez, pero atenuado. Es decir, con menos intensidad. Esto es lo mismo que pasaría con un cristal tintado. Yo tengo un cristal tintado en un coche, yo soy capaz de ver el exterior perfectamente, puedo ver todo con nitidez, pero sin embargo, me llega mucho a menos luz. Esto sería una ilustración de lo mismo. Aquí la lámpara del buceador, las cosas que están muy cerquitas de él, se pueden ver todos estos colores rojos, sin embargo, ya cuando estamos más lejos, ya dominan estos azules, como comentaba anteriormente. En el caso de la dispersión, como hemos dicho que depende del tamaño de la partícula, normalmente los coeficientes de dispersión para cualquier tejido ya no son tan arbitrarios como veíamos en la absorción, sino que seguirán curvas de este tipo. Normalmente, cuando se caracteriza, lo que se hace es que tú coges una muestra de tejido, la puedes medir desde muchas direcciones, ver cuántos catering tienes y luego intentar ajustar a este tipo de curvas para sacar los parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con la luz cuando yo tengo un medio con muchas partículas y esto empieza a interaccionar? Si yo tengo aquí un haz que está colimado, es decir, que tiene muchísima direccionalidad, como pueda ser la luz que sale de un láser, empezará a interactuar con todas estas partículas y poco a poco irá cambiando de dirección hasta que en el otro lado del medio, o en medio del medio, tengamos ya una distribución de luz completamente aleatoria, es decir, la luz viaja ya en cualquier dirección completamente aleatoria. Esto lo que va a producir es principalmente una reducción super bestia de la nitidez de las imágenes. Esto sería lo que puede pasar cuando tienes una mampara de ducha que es traslúcida, lo que hace es dejar pasar la luz pero la desordena y como la desordena yo ya no puedo ver lo que hay detrás, pero la luz pasa. Esto sería también lo que pasa cuando tenemos niebla. Sin embargo, hay que recalcar que la anisotropía reduce notablemente los efectos de la dispersión de la luz y esta anisotropía, cómo cambia la anisotropía con el espectro, tiene un montón de manifestaciones dentro de la atmósfera como pueda ser, por ejemplo, en los atardeceres. Cuando el sol, cuando es de día en la Tierra, y esto es importante, en la Tierra, nosotros tenemos una atmósfera que está compuesta principalmente o en gran medida por partículas de agua y algunas partículas también de polvo en suspensión y demás. Entonces, estos ates de luz, debido a lo que he explicado antes, al tamaño relativo entre la longitud de onda y las partículas que están flotando, lo que va a pasar es que las longitudes de onda más cortas van a tener una dispersión mucho más isotrópica, como le pasa a los colores azules, de manera que al entrar la luz del sol en la atmósfera, este azul se va a dispersar y por eso podemos ver el cielo de color azul, pero realmente es un producto de este fenómeno que se produce y de las características de nuestra atmósfera. Sin embargo, las radiaciones ya del amarillo, el rojo y el naranja tienden a seguir un camino bastante más recto. Sin embargo, cuando el sol baja, la capa de atmósfera que va a atravesar la luz será bastante más larga. El camino es mucho más largo, por lo tanto, toda esta luz azul se va a dispersar y lo que le va a llegar a la persona que está viendo es esa radiación otra vez roja y naranja. Sin embargo, como el camino esta vez que está recorriendo ya es mucho más larga, le va a dar tiempo ya a los colores rojos también a empezar a dispersarse y eso explica ese color rojizo que vemos en un atardecer. Entonces, al final, la anisotropía aquí es la que está mandando y diciendo mira, la luz azul se va a dispersar mucho antes que la luz roja que va a tender a seguir, o naranja que va a tender a seguir su camino en dirección recta. Pero esto, recalco, es una propiedad de la Tierra, como veremos ahora. Esto es otro pequeño ejemplo. Si yo cojo una cámara de espectro visible y una cámara infrarroja, están viendo ambas el mismo paisaje, sin embargo, la cámara de espectro visible, dado que las longitudes de onda que capta son más cortas, va a sufrir mucha más dispersión al atravesar la atmósfera. Sin embargo, en la cámara infrarroja, como pasa al caso contrario, la longitud de onda es parecida al tamaño de las partículas, hay mucha más anisotropía, nos permite ver con muchísima más nitidez lo que vemos, lo que está lejos, lo que hay en la distancia. Como comentaba antes, esta foto, esto es una foto en la Tierra, de un atardecer, esto es una foto de un atardecer en Marte. En Marte se produce un efecto un poco contrario al que tenemos en la Tierra. En Marte, durante el día el cielo se ve rojo y durante el atardecer el cielo se ve azul y esto es porque en Marte no hay partículas de agua en la atmósfera, sino lo que hay es una atmósfera mucho más fina y al haber menos gravedad hay muchas más partículas de polvo, en general son de color rojo, flotando. Entonces, durante el día lo que sucede es que la luz que incide en el Sol va a reflejarse con todas esas partículas rojas que habrá y le dan ese color rojo característico. Sin embargo, al caer el Sol, al aumentar el camino que tiene que llegar la luz hasta mis ojos, todas esas radiaciones de color rojo ya se han dispersado tanto que no van a llegar a mí y lo que voy a empezar a ver ya es una intensidad azul que es la parte del espectro que se va a conservar. Entonces, una vez que ya entendemos un poco qué papel juega el tamaño de las partículas, la longitud de onda y demás a la hora de caracterizar un tejido, vamos a ver un poco qué es lo que pasa y cuáles son las características específicas de un tejido biológico. Normalmente en tejidos biológicos asumimos que las partículas que van a dispersar luz, las más pequeñas, son orgánulos o células. Estamos hablando ya de partículas de un tamaño relativamente grande que puede ir entre 0,1 micras y 10 micras dependiendo de qué tejido. En general, el medio del que estas partículas están rellenos van a ser medios bastante transparentes y esto lo que va a producir es que la anisotropía, aparte del tamaño, esto va a contribuir a que la anisotropía sea bastante alta. Por lo tanto, son partículas que interaccionan mucho con la luz pero la mayoría del scattering siempre va a ir hacia adelante. También hay otra propiedad que no hemos hablado mucho de ello porque al final hablar de óptica es súper amplio pero es esta propiedad en la que las células siempre va a ver algo de movimiento siempre en el tejido. Esto lo que elimina son todo cuando tenemos, si estuviésemos iluminando con luz coherente, con la luz de una única longitud de onda, lo que estaría eliminando es cualquier tipo de artefacto que me pueda producir la coherencia como son speckle, que son puntos brillantes, patrones de interferencia. Y por último, la absorción va a ser muy distinta de unos tejidos a otros. Por ejemplo, imaginar la sangre respecto a otros fluidos que puedan no tener color, su espectro de absorción va a ser bastante distinto. ¿Qué sucede en un tejido biológico cuando yo meto luz y empieza a subir el scattering? Esto es un experimento muy sencillo en el que se coge agua y se van añadiendo gotas de leche. Las gotas de leche al final tienen un efecto parecido a lo que pasaría en un medio como fuese la piel o un músculo. Cuando yo tengo un scattering bajísimo, lo que va a pasar es que el haz del láser se va a propagar en línea recta, una dispersión muy baja. Bueno, cuando hablo de scattering y dispersión al final es exactamente lo mismo. Es la palabra en inglés. Entonces, en este caso lo que decimos es que tenemos una propagación balística que se puede modelar a través de la ley de Birlandberg que lo que dice es que no hay ningún tipo de cambio espacial en la distribución de la luz sino que siempre va a seguir su dirección de propagación y se va a atenuar exponencialmente gracias al coeficiente de absorción. En este caso, esto se explica con este coeficiente de transporte que simplemente es la suma de la absorción más el scattering. Pero bueno, si asumimos que el scattering es muy bajo como este caso podemos modelar con la ley de Birlandberg. Y ya digo, lo más importante en este caso es que no hay ningún cambio de distribución espacial. Esto es lo que se explota en rayos X. Los rayos X como tienen una longitud de onda muy pequeña y son muy energéticos lo que hacen es que atraviesan todo en línea recta, la difracción es mínima y por tanto somos capaces de ver con muchísima nitidez cualquier objeto que atraviesa. Sin embargo, si nosotros hacemos lo mismo con luz no va a pasar lo mismo. Si nosotros empezamos a añadir gotas de leche a nuestro medio veremos que poco a poco la luz en la misma distancia recorrida es la misma bandeja que antes en la que la luz entra poco a poco empieza a perder su direccionalidad más y más hasta que llegamos a este punto en el que ya esta propagación ya no tiene nada de rectilínea sino que en un milímetro prácticamente la luz se distribuye de forma completamente aleatoria viaja en cualquier dirección. A este fenómeno le llamamos difusión y una de las principales consecuencias que tiene es que yo ya no sé de dónde viene la luz. Cuando nosotros trabajamos en rayos X yo pongo aquí mi panel y detector entonces yo sé que si yo mando un rayo de aquí y no me llega a este punto es porque se ha absorbido. La única opción es que se haya absorbido. En cambio, en el caso de la luz esto ya no es así. Si yo mido aquí ya no sé o sea, yo puedo medir en cualquier punto de estos y veré que la intensidad que tengo es exactamente la misma. sin embargo toda la luz salía de este punto en esta dirección por lo tanto este cambio de direccionalidad es lo que va a fastidiar cualquier intento de hacer imagen. Esto es una simulación en la que tenemos una fuente que es isotrópica que emite luz en cualquier dirección entonces bueno lo que va a pasar aquí si es un medio difusivo es que vamos a tener divergencia esférica. Esto pasaría si no fuese difusivo porque está emitiendo de forma isotrópica pero lo curioso es que si yo introduzco luz que sí está conimada y que lleva una dirección muy concreta una vez la luz ha avanzado a una distancia determinada lo que va a pasar es que ya el frente que tengo es análogo a lo que tenía antes es decir la luz fluye en todas direcciones y ya ha perdido cualquier tipo de direccionalidad. Aquí estamos hablando si os fijáis por ejemplo esto es un milímetro y medio más o menos ¿vale? Entonces esto nos hace con esto nos podemos hacer la idea de qué tipo de muestras tenemos que analizar con un microscopio si nosotros queremos asumir que no vamos a tener dispersión ¿vale? El problema cuando tenemos en microscopía es que en el momento en que la muestra se empieza a volver un poco grande este fenómeno aparece y yo ya lo que veo es una mancha borrosa completamente borrosa y pierdo la resolución totalmente. Entonces bueno para comparar estos dos fenómenos pues cuando tenemos propagación balística como comentaba antes esto decae como una exponencial sin embargo cuando hablamos de difusión esta es la solución de la ecuación de difusión es una ecuación diferencial que se deriva a partir de la ley de Fick y la ecuación de radiativa de transporte en el que lo más importante es que tenemos aquí un coeficiente abajo ¿vale? que va en función de la distancia que lo que hace es atenuar la luz muchísimo. Entonces aparte de esta pérdida de direccionalidad encima lo que tenemos es muchísima atenuación. Si os fijáis por ejemplo aquí pues cuando la luz cae a un 10% de su intensidad inicial pues hemos avanzado más o menos dos centímetros en cambio en este caso pues este 10% se alcanza prácticamente en menos de uno por lo tanto la alienación es muy grande ¿de acuerdo? Esto sería otro ejemplo del mismo tipo hay un medio dispersivo en el que nosotros introducimos un asco limado si nosotros vamos haciendo planos de imagen según va avanzando por el medio como vemos al principio pues somos todavía a distinguir un punto pero en cuanto se ha propagado un poco la luz al final lo que tiende es a que no veamos absolutamente nada. Desde un punto de vista de teoría de señal ¿vale? Esto sería la función de transferencia que tendría en frecuencia en el espacio de frecuencia que tendría un medio difusivo ¿vale? Cuando hablamos de Kars aquí lo que estamos hablando bueno es una forma de modelar la luz a través de una suma de ondas planas pero al final es lo mismo con la transformada de Fourier entonces lo que tenemos aquí son pues en estos dos ejes según nos alejamos tenemos frecuencias altas y en el centro pues tendríamos ya lo que es la continua entonces vemos que según la luz se va propagando un centímetro un centímetro y medio no solamente se va estrechando esta función ¿vale? sino que es decir no solamente pierdo frecuencias altas sino que además se va atenuando en este caso lo que veríamos es lo mismo normalizado para que veamos un poco el ancho de banda que tendríamos pero vamos esta característica es decir que no solamente hay un estrechamiento sino que además hay una pérdida súper fuerte en la magnitud es bastante importante si nosotros tuviéramos en un fluoróforo en un medio en un tejido estos dos fluoróforos que emiten luz al final lo que tenemos cuando nosotros medimos arriba es algo parecido a esto entonces yo no soy capaz de distinguir estas dos células o estas dos estructuras que están emitiendo en ese momento esto es otro ejemplo más aquí lo que tenemos es esto es otra simulación en la que lo que hacemos es propagar este patrón ¿vale? en el que lo que tenemos es estructuras más y más pequeñas cuando llevamos medio centímetro de propagación pues todavía las estructuras que son más o menos grandes las podemos distinguir pero ya un centímetro dos centímetros empiezan a no verse esto repito depende de las propiedades ópticas del medio pero bueno esto en el caso de un medio difusivo y en este caso no es súper difusivo o sea en un medio muy difusivo prácticamente en un centímetro ya hemos perdido hemos perdido todo entonces resumiendo un poco qué es lo que pasa cuando tenemos difusión la difusión lo que va a limitar es en primer lugar la profundidad de penetración ¿vale? es decir la luz no va a poder penetrar en el tejido tanto como si estamos en un modo de propagación por lo que he comentado antes porque se van atenuando todas las frecuencias incluida la continua el grado de direccionalidad de la luz se pierde totalmente y limita muchísimo la resolución de los sistemas de imagen y microscopía ¿vale? antes veíamos que el límite estaba en la ecuación esta de Rayleigh que veíamos en el caso en el caso de un sistema en el que tenemos difusión esto va a tender a cero según nos propagamos no hay ningún tipo de límite o sea si estuviésemos muy 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 cerca de la fuente pues volveríamos a Rayleigh porque no tenemos difusión pero en cuanto nos alejamos esto lo que va a tender es a cero ¿cuándo consideramos que ya hay difusión? ¿vale? esto es importante porque nos puede decir un poco el límite si yo conozco las propiedades de ópticas de un medio me puede decir un poco el límite del tamaño de muestra que yo voy a poder al que yo le voy a poder hacer imagen esto se hace a través de lo que llamamos este coeficiente de longitud de transporte que simplemente es la inversa del coeficiente de transporte que veíamos anteriormente que es la suma del coeficiente de scattering y el coeficiente de absorción entonces bueno este inversa que nos dan centímetros nos dice más o menos a qué distancia la luz ya se propaga de una manera completamente isotrópica entonces bueno ahora ya que sabemos un poco cuáles son las limitaciones que tenemos cuando nosotros vamos a montar un microscopio y decimos queremos hacer la imagen a esto que tiene este tamaño determinado y alguien te dice si se puede o no se puede vamos a ver un poco los distintos métodos que tienen los los microscopios y sistemas de imagen no siempre tienen por qué ser microscopios vale tenemos principalmente dos métodos uno que es los sistemas que siguen un método digamos directo en el que directamente lo que ya estoy midiendo ya me va a producir una imagen vale como puede ser un microscopio convencional en el que ahora veremos pero bueno puede ser en transmisión no en fluorescencia también tenemos lo que llaman light sheet fluorescence microscopy o también conocido como SPIM que luego también lo vamos a explicar tenemos también la microscopía con focales es decir en todas estas en estas tres técnicas yo directamente lo que estoy midiendo ya me va a devolver una imagen también hay métodos indirectos que lo que hacen es que se van a tomar se van a adquirir datos que luego habrá que procesar para poder producir una imagen vale estos pues pueden ser tomografía óptica de proyecciones que es muy parecida a la tomografía de rayos X tenemos tomografía de fluorescencia que utiliza la ecuación de difusión para poder resolver una distribución de un fluoróforo dentro de un cuerpo esta generalmente va para todas las que utilizan difusión generalmente van para muestras que son bastante grandes ya de orden de centímetros y tomografía de difusión que se utiliza normalmente con un montón de fibras que puede ser para un brazo y demás entonces bueno nos vamos a centrar hoy en las que se aplican la microscopía que son principalmente estas tres que tenemos aquí arriba y como método indirecto vamos a hablar de la tomografía óptica de proyecciones porque bueno estas ya pues estarían fuera digamos de lo que categorizamos como microscopía lo que llamamos microscopía tradicional vale simplemente la podemos hacer en transmisión en reflexión en fluorescencia pero bueno el método más básico que digamos que sería en transmisión yo lo que tengo es aquí una bandeja en la que yo pongo mi muestra tenemos una luz colimada condensada que va a pasar a través de la muestra y yo lo que voy a intentar ver es lo que ha pasado ahí el problema que hay aquí es que como he comentado antes la mayoría de estructuras biológicas células y demás son muy transparentes entonces el problema que tengo es que si yo las ilumino desde abajo tal cual sin hacer nada más no veré prácticamente nada veré algo parecido a esto vale es decir no voy a tener ningún detalle de los orgánulos que hay dentro porque son todos como he dicho transparentes para solucionar esto hay infinidad de técnicas se puede estar días hablando de ello porque hay un montonazo de técnicas pero bueno las más básicas podrían ser dos una es la tinción que se hace mucho que es añadir algún tipo de elemento que dé contraste que tiña los núcleos que de esa manera los núcleos absorberán más luz y podré verlos o también podemos hablar de fluorescencia que lo que hacemos con la fluorescencia como he comentado antes pues es iluminar con la longitud de onda entonces ciertas estructuras estarán marcadas y van a brillar con otra distinta entonces siempre que yo vaya a montar un microscopio de fluorescencia lo que voy a necesitar es este bloque de aquí que lo llamamos el bloque de interferencia que lo que va a hacer será separar la fluorescencia de la iluminación ¿por qué esto es importante? porque si yo pongo mi cámara y capto toda la luz que está en ese momento fluyendo por el microscopio voy a captar tanto la luz con la que yo excito como la luz con la que está brillando por lo tanto al final veo todo iluminado y estamos en las mismas entonces ¿qué es lo que se hace? pues por ejemplo en este caso yo lo que tengo aquí es un filtro de emisión que bueno pero vamos lo importante es que yo lo que tengo es una emisión que viene por aquí y un espejo dicroico que lo que hace un espejo dicroico es separar la luz ¿vale? de manera que a lo mejor en la dirección hacia abajo pues solo deja pasar unas longitudes de onda y me va a reflejar el resto de longitudes de onda de esa manera yo puedo meter por aquí un color verde y mi floróforo podrá brillar en cualquier otra longitud de onda y yo los voy a poder separar de manera que con mi cámara solamente voy a captar la fluorescencia ¿de acuerdo? los microcopios de fluorescencia pues bueno luego hay montajes complejos como los que vamos a ver después pero el más básico fluorescencia lo que es planar tiene esta pinta y produce imágenes de este tipo en este caso pues habrán utilizado imagino que para esta imagen pues se han utilizado varios filtros y demás para poder capturar distintos floróforos o varias cámaras también dependiendo es importante comentar que como ya venimos hablando todo el rato aquí estamos vendidos al tamaño de la muestra entonces en el momento en el que yo tengo una capa de células medianamente gruesa voy a empezar a tener estos problemas de dispersión y las imágenes ya no van a tener esta pinta tan bonita y tan nítida sino que van a empezar a volverse bastante borrosas entonces en general la gente que trabaja en esto lo que hace es intentar ingeniárselas para hacer una técnica que lo que te permite sea escanear una muestra que sea más grande sin necesidad si puede ser sin necesidad de que sea súper transparente pero bueno en general la mayoría de muestras con las que se va a trabajar en los equipos que vamos a ver a continuación o bien han sufrido un proceso de clareado que lo que hace es quitar la tensión de los tejidos o tienen un tamaño tan pequeño que no da tiempo a que la luz se vuelva completamente difusa entonces bueno la primera técnica que vamos a ver es la microscopía con focal que lleva ya muchos años en el mercado yo creo que es de los 80 más o menos entonces en este caso lo que se hace es que en lugar de iluminar con una lámpara lo que voy a iluminar siempre va a ser con un láser que llevará una única longitud de onda por cierto y vamos a medir la intensidad de la fluorescencia mediante un fotomultiplicador un fotomultiplicador es simplemente un diodo que lo que hace será una especie de diodo que lo que hace es capturar un único píxel además vamos a poner un pinhole que lo que hará será eliminar la luz que viene de puntos fuera del objetivo esto lo vamos a ver explicado así mejor entonces en este caso lo que tendríamos es un láser que pasa por mi espejo dicroico que lo que separará será la fluorescencia que venga que se irá al fotodetector pero no irá hacia el láser ni viceversa y a continuación lo que hará será poner un objetivo y enfocar sobre un plano el que sea entonces supongamos que yo tengo esta muestra de tejido y tengo una célula aquí otra célula aquí y otra que está justo localizada en el plano focal entonces ¿qué pasa? que cuando yo excito realmente la mayoría de la luz ya que esto converge en este punto la mayoría de la luz va a caer sobre esta célula que va a emitir fluorescencia pero parte de la luz llegará a la que está encima y parte de la luz llegará a la que está debajo por lo tanto estas dos también van a emitir algo de fluorescencia si yo lo que quiero es una imagen nítida lo que me interesa es que el plano sea lo más fino posible de manera que yo me quite la luz que viene de esta célula y de esta célula aquí para que la imagen sea nítida ¿eso cómo se hace? pues en este caso la fluorescencia emitida de la partícula que está en el plano focal lo que va a hacer es como la lente está colocada en su sitio y el plano es el correcto pasará a través de lo que llamamos un pinhole que simplemente es una especie de disco con un agujero en medio entonces la luz va a converger en ese punto y llegará al fotomultiplicador ¿qué pasa? que si la distancia a la que está el fluoróforo que se ha excitado no es exactamente la del plano focal como sería en este caso lo que va a pasar es que los rayos van a converger en un punto que está por delante o por detrás de manera que lo que hará este pinhole que normalmente tiene tamaño de micras es decir es un agujero realmente pequeño no deja pasar prácticamente nada que no esté perfectamente enfocado en ese punto lo que hará la luz será que lo que hará el pinhole será rechazar toda la luz que viene fuera de ese punto de foco ¿vale? como en este caso en el que está en el fluoróforo que está un poco más abajo pasaría lo mismo lo único que los rayos van a converger antes para volver a divergir y no podrían pasar a través de de este agujero a continuación como esta técnica escanea píxel a píxel lo que tendríamos es mediante hay distintas formas que pueda ser mover la muestra o utilizar espejos motorizados lo que haríamos sería ir escaneando la superficie punto a punto este escaneo también se puede hacer en profundidad si yo voy subiendo y bajando la muestra pues podría ir luego y decir bueno pues ahora pongo el plano enfocal aquí y voy a escanear ahora bien esta célula que está a esta profundidad determinada para que veáis un poco la diferencia que hay entre el microscopio tradicional de campo ancho de fluorescencia y el microscopio con focal como podemos ver el hecho de que escaneemos de esta manera y estemos quitándonos toda la luz que está fuera de foco lo que nos da son imágenes con una nitidez bastante 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 más grande además yo voy a poder ir seccionando plano a plano es decir voy a poder obtener una pila de imágenes y reconstruir y montar un volumen 3D de la muestra y además pagaré también mucho más dinero estos microscopios son muchísimo más caros y luego la limitación que tienen es que bueno esta iluminación que yo meto por aquí pues cuando el grosor de la muestra empieza a aumentar pues esto ya no va a converger tan limpiamente aquí sino que poco a poco este A se va a ir degradando de manera que la resolución según voy avanzando en profundidad va a decaer entonces bueno como comentaba las limitaciones principales es esta pérdida de resolución que tenemos en lo que llamamos el eje Z que sería el eje en profundidad ¿vale? que venía que está aquí vemos que es una micra es una resolución mucho peor que la que tenemos en el plano XI y además es la velocidad de adquisición ya que si yo tengo que ir moviendo la muestra yo quiero hacer una imagen relativamente grande de mil por mil imagínate pues escanear ese millón de puntos pues lleva bastante tiempo entonces para esto pues a las casas comerciales normalmente lo que ofrecen hoy en día que es lo más rápido es lo que llaman un spinning disk que al final son dos ruedas una rueda llena de pinholes y una rueda llena de lentes que lo que hacen es que si yo meto un haz que está expandido voy a ir adquiriendo un montón de puntos simultáneamente que yo proyectaré sobre una cámara ¿vale? entonces luego lo que hago es montar esa imagen este disco va girando a toda velocidad y va proyectando los distintos puntos sobre la cámara que yo voy adquiriendo y monto la imagen ¿de acuerdo? al final es el mismo proceso lo único es que aprovecho que tengo un detector que en lugar de ser un único punto pues es tiene dos dimensiones para ir proyectando distintos espacios de la muestra ¿de acuerdo? como comentaba esta técnica donde más limitada está es en es en la profundidad de penetración que yo tengo ¿de acuerdo? entonces para solucionar esto pues bueno la gente ha seguido trabajando en este tema y aparece hace ya unos años ahora veremos lo que llaman Light Seed Fluorescence Microscopy o Single Plane Lumination Microscopy que bueno comúnmente se conoce como SPIM todo el mundo habla de SPIM esto es ahora mismo lo que más está más o menos de moda en los laboratorios la gente que antes compraba con focales pues ahora se compra SPIM la idea del SPIM es bastante antigua viene de 1903 en la que ya se planteaba un poco este concepto de un microscopio en el que yo capturo la fluorescencia en perpendicular respecto a la excitación ¿de acuerdo? lo que se hace es utilizar una lente que crea un plano de luz y yo perpendicularmente voy recogiendo la fluorescencia vamos a ver en detalle las ventajas que esto tiene respecto a lo que veamos en un confocal siguiendo un poco el repaso histórico en 2004 es cuando bueno hay algún paper también anterior del 90 pero bueno digamos el bombazo empieza a partir de 2004 y hasta hoy en día hay muchísima gente trabajando en esto que ya aparece digamos el SPIM tal cual lo concebimos hoy en día entonces bueno lo que se utiliza es una lente cilíndrica que lo que hace es crear un plano de luz que luego se enfoca sobre la muestra y lo que voy es escaneando la muestra si vemos aquí este eje que está pintado lo que voy es pasando el plano de luz por la muestra y excitando plano a plano que capturo con el objetivo de detección la ventaja que tiene esto es que la iluminación es decir la excitación solamente o sea no voy a tener ningún tipo de excitación fuera de mi plano focal por lo tanto no va a haber células o estructuras que estén emitiendo fluorescencia que no están fuera del área de foco entonces esto lo que me va a dar es una nitidez bastante mayor y me va a permitir penetrar bastante más vale en esta imagen que tenemos en este caso que es estamos hablando de un embrión pues ya hablamos de tamaños de 500 micras vale que es un tamaño relativamente grande y se puede llegar a más dependiendo entonces también lo bueno que tiene esta técnica es que no tengo que usar ningún algoritmo de reconstrucción como veremos más adelante que hace falta en otras sino que simplemente lo que tengo al final es un stack es una pila de imágenes que yo simplemente tengo que poner una detrás de otra para poder obtener un volumen vale entonces bueno como funciona esto un poco más en detalle como comentaba antes yo tengo mi objetivo de iluminación y me va a crear este plano de luz que atravesará la muestra entonces como comentaba todas las regiones que están por delante y por detrás de mi plano no van a brillar solamente voy a recoger la iluminación que viene del plano que estoy excitando con mi objetivo de detección que me llevaría a mi cámara bueno aquí puede haber un filtro también para que no se cuele nada de luz de iluminación y demás pero la técnica básica es esta después lo que yo hago es ir moviendo mi plano e ir escaneando la muestra vale entonces lo que hago es ir seccionando la muestra plano a plano esto pues el primer bueno esto ha permitido bueno ahora os pongo un par de ejemplos de imágenes para que veáis un poco lo que se puede hacer con esto aquí ya hablamos esto es un cerebro de rata que ya tiene un tamaño importante esto es un embrión también entonces ya las muestras que se pueden escanear con esto son bastante más grandes y con una resolución muy muy buena este caso me gusta porque bueno es un poco diferente porque aquí en lugar de utilizar un plano de luz utiliza el lugar el plano de luz se puede generar con una lente cilíndrica o con un un haz gaussiano que lo que hago es moverlo a mucha velocidad para generar un plano virtual pero bueno además de esto se puede utilizar haces un poco más complejos como son bezel beams y demás pero bueno esto ya se sale un poco del tiempo que tenemos pero lo importante de aquí es que si os fijáis la diferencia entre utilizar un spinning disk es decir un microscopio confocal y utilizar en este caso un microscopio spin es que como veis según voy avanzando en profundidad en el microscopio confocal empiezo a perder muchísima resolución en el eje z como veíamos sin embargo en el spin se pierde algo pero se pierde muchísima menos ¿de acuerdo? porque aquí yo estaría escaneando desde aquí arriba y la luz está atravesando todo el rato la muestra completa excitando un montón de zonas que están fuera y degradando el haz digamos las limitaciones que tiene porque el spin también tiene algunas limitaciones por supuesto en primer lugar es bueno también está limitado en el tiempo de adquisición porque voy a tener que mover la muestra para que la muestra tendrá que desplazarse para que yo pueda ir escaneando plano a plano sin embargo bueno esto hoy en día ya hay formas de corregirlo a través de lentes que lo que hacen es enfocar a distintas distancias espejos y demás entonces ahora hay sistemas que adquieren varios volúmenes por segundo o sea hay cosas bastante interesantes requiere que las muestras sean más o menos transparentes a no ser que sean muy 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 pequeñas voy a tener también que clarearlas si yo quiero ver cosas con detalle y luego el principal problema del que sufrimos se sufre en SPIM es la degradación del plano de luz según se va propagando por la muestra esto es algo que nos pasaba también en Confocal y es que bueno según este plano empieza a avanzar aquí y empieza a sufrir un poco de dispersión pues va a perder esa geometría y empezará sobre todo cuando me propago en LGI a excitar zonas que están aquí que están fuera de la zona focal pero bueno repito esto pasa en muchísima menos medida que lo que nos venía pasando en Confocal aquí la resolución se mantiene de hecho hay sistemas que bueno que reclaman que son prácticamente isotrópicos aunque bueno en realidad teóricamente la resolución no es isotrópica hay gente que está alcanzando cosas que ya se parecen mucho antes hablábamos al principio de la charla un poco de la apertura numérica de la importancia que tenía y en SPIM esto es bastante importante porque si yo utilizo un objetivo que tiene una apertura numérica muy pequeña lo que voy a tener es un plano que está bastante bien confinado pero el grosor que va a tener será un poquito más gordo de lo que pasaría con una apertura numérica muy alta en la que este plano se va a mantener confinado una distancia mucho más corta pero sin embargo el grosor aquí será mucho menor esto está relacionado con el tema de la resolución que veíamos al principio y demás entonces bueno cuando yo diseño un SPIM lo que tengo que pensar es que tamaño de muestra voy a tener y en función de eso pues yo digo bueno pues quiero que mi haz yo quiero asumir que mi haz es un plano de luz durante tanta distancia y en función de eso voy a poder elegir mi apertura numérica además esto es lo que nos va a determinar también es el grosor de cada una de estas rodajas que yo voy a ir seccionando y que voy a ir escaneando ¿vale? cuanto más pequeña sea la apertura numérica el grosor de cada una de estas rodajas será mayor también bueno esto aquí en esta imagen ilustro algunos de los de los artefactos de los que estoy hablando ahora también existe otro artefacto muy importante ahora los comento todos en resumen voy a terminar de comentar otros artefactos y problemas que tiene aparte de la bueno de la relación del plano tenemos los artefactos de sombra esto es que bueno en este caso yo tengo este plano de luz que se está propagando por mi muestra perfectamente yo veo mi fluorescencia todo genial pero que pasa si yo tengo un elemento que absorbe un montón de repente me encuentro con que mi muestra tiene aquí una partícula que absorbe muchísima luz lo que va a hacer es digamos cortar mi plano de luz y toda la va a crear una sombra y toda la la sección de la muestra que queda por detrás no va a ser excitada vale esto me va a dar lugar a artefactos como estas líneas vale que se ven aquí vale hay bastantes líneas que se ven bastante claras esta también vale que lo que hace es que bueno al final parece que esta zona de la muestra no brilla tanto como las demás debería brillar igual pero ya os digo por esta absorción que me estaría causando las capas que hay antes pues no quedaría bien excitada hay formas de corregir esto hay gente que lo que hace es iluminar desde un lado iluminar desde el otro y de esa manera iluminando desde los dos lados se quita estos artefactos de sombra hay gente que lo que hace es mover el plano de luz en distintos ángulos para intentar minimizar los artefactos de sombra hay un montón de técnicas para esto vale la gente bueno crea cosas súper chulas y luego bueno lo que hablábamos antes también de la pérdida de resolución aquí vemos en esta imagen se ve bastante bien como según yo voy profundizando la muestra pues voy a ir perdiendo algo de resolución también en SPIM pero ya os digo esto en SPIM es bastante más sutil que lo que hablábamos de confocal y bueno la última técnica de microscopía de la que vamos a hablar es la tomografía óptica de proyecciones vale esta técnica es más o menos de 2002 es un poquito anterior al boom del SPIM y normalmente estaba pensada para muestras bueno de tamaño también hablamos muestras de unas micras en un embrión si está clareado un embrión de pecebra que son bastante transparentes entonces lo que se hace es una técnica muy similar a la tomografía de rayos X que lo que se hace simplemente es que yo meto luz en una muestra veo lo que se ha absorbido lo que no se ha absorbido y adquiero desde varios ángulos y de esa manera luego lo reconstruyo ahora lo explicamos un poco en detalle algunos problemas que tiene esta técnica así ya de antemano cuando yo escaneo una muestra como esta voy a tener esta limitación de la profundidad de campo entonces si yo intento hacer una imagen directamente el problema que voy a tener va a ser que va a haber áreas que estarán en foco y áreas que no están en foco antes cuando hablábamos de SPIM yo voy a ir seccionando trocito a trocito por lo tanto la profundidad de campo que yo necesito es muy pequeña no tengo problemas con eso en cambio aquí sí aquí cada proyección que yo obtengo es de la muestra completa por lo tanto la profundidad de campo va a jugar un papel bastante importante hay gente que lo que hace es adquirir imágenes con distintas distancias focales y luego las suma todas bueno hay distintas técnicas para esto pero bueno que tengáis en cuenta que esto es importante a la hora de diseñar un sistema de este tipo entonces bueno ¿cómo funciona esto? lo que tenemos principalmente es una lámpara de luz suele ser luz blanca ¿vale? que va en esta dirección aquí yo pondría mi muestra y lo más importante es que en este caso yo voy a montar la muestra en una en una etapa de rotación ¿vale? entonces lo que haré será con la cámara ir capturando la luz que ha atravesado la muestra e irla rotando para adquirir imágenes desde distintos ángulos y después esto se mete en un algoritmo de reconstrucción por esto esto es un método indirecto también esto se puede hacer en fluorescencia ¿vale? esta técnica también existe en fluorescencia entonces yo voy a iluminar con un LED ya no me hace falta que necesariamente la luz me venga de aquí mientras excite es suficiente excito toda la muestra a la vez igual voy adquiriendo imágenes de diferentes posiciones angulares y luego las reconstruyo esto es un detalle también bueno cuando trabajamos con muestras muy pequeñitas como puede ser pues peces cebra o larvas de moscas y demás se suelen meter en estos que se llaman que son unos tubitos muy finos que se colocan dentro de la capa lineal normalmente esto siempre se mete normalmente se suele meter en un medio acuoso para adaptar índices de refracción bueno hay muchas cosas que se escapan pero bueno la idea que os llevéis es que es más o menos como funciona y las limitaciones de cada una de estas técnicas el algoritmo de reconstrucción esto es más o menos un poco como funciona ¿vale? normalmente cuando hablamos de tomografía óptica de proyecciones si estamos hablando de tomografía en transmisión estamos asumiendo que la muestra es muy transparente y por lo tanto no vamos a tener apenas dispersión por lo tanto lo que estamos proyectando digamos es la luz que mi muestra está absorbiendo ¿vale? entonces esta línea de aquí la línea naranja nos marca una rodaja que a mí me gustaría reconstruir entonces si yo voy rotando esta taza al final lo que voy a obtener es un sinograma que yo podría reconstruir mediante la transforma de radón ¿vale? este algoritmo bueno se llama el algoritmo de retropoyección filtrada que es bastante conocido y se utiliza en tomografía de rayos X un montón las imágenes que me producen son parecidas a las que se ven aquí siempre son volúmenes ¿vale? siempre van a ser volúmenes en tres dimensiones en los que yo lo que obtengo es cortes axiales de la muestra que yo estoy escaneando en este caso por ejemplo pues aquí esto es una fusión entre una imagen de fluorescencia de un embrión si no me equivoco de me parece que es un pez entonces bueno aquí la fluorescencia lo que marca es la tráquea en este caso ¿vale? entonces yo lo que hago es mezclar la imagen de transmisión con la imagen de fluorescencia como podéis ver la resolución en estos en esta técnica a no ser que la muestra sea súper 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 transparente bueno no es tan buena por eso ahora mismo es una técnica que se está más o menos dejando de usar también hay muchos equipos que hacen varias cosas hay equipos que hacen SPIM a la vez que OPT ¿vale? porque son súper integrables simplemente tengo que poner una tapa de rotación y una luz ¿vale? pero bueno la cosa es eso que principalmente ahora lo que más de moda está hay mucha gente que ya tiene con focales y o sea con focales y lo que más de moda está que la gente está empezando a montar en casi todas partes son microscopios SPIM entonces bueno llegado a este punto ahora me gustaría hablar un poquito de cosas más allá que se están haciendo ahora que bueno esto es más o menos un poco lo que yo hago en la tesis entonces bueno como lo que intentamos es por un lado mejorar la resolución y por otro lado intentar que las muestras sean cada vez más grandes ¿vale? es decir poder escanear cosas que sean un poco más grandes esto una de las formas de abordarlo es moviéndose al infrarrojo ¿vale? la luz infrarroja tiene propiedades un poco especiales que nos son muy muy interesantes para hacer imagen estas propiedades ya se conocen de hace muchísimos años entonces la pregunta es oye ¿por qué esto no se ha hecho hasta ahora? pues bueno principalmente es porque las tecnologías de detección para luz infrarroja se quedaban hasta ahora más o menos en la barrera de unos entre 800 y 1000 nanómetros ¿vale? porque bueno si no me equivoco estas tecnologías de detección pues estaban protegidas por el tema militar y demás pero bueno ahora se ha liberado ya se venden cámaras son bastante caras pero se venden entonces bueno lo principal que tenemos que ver aquí es lo siguiente por un lado tenemos los coeficientes de absorción tanto de agua como de sangre que son los principales componentes que tenemos en el cuerpo o sea son los principales componentes que tenemos que tener en cuenta la grasa es muy transparente toda la materia del cerebro también es bastante transparente pero en el caso de la sangre y el agua son súper absorbentes entonces si vemos los coeficientes de absorción bueno esta curva es logarítmica pero entonces aquí los órdenes de malitud se ven un poco o sea un cambio como el que estamos viendo desde la franja visible a la franja infrarroja es un cambio bastante notable aunque parezcan en las curvas estas que no lo es entonces en el caso de la sangre tenemos bastante menos absorción cuando nos vamos al infrarrojo y en el caso del agua veremos que es un poco superior pero al final lo que normalmente nos quedamos es con la sangre ya que el agua pues normalmente si metes un poco más de luz eso suele pasar ¿por qué? porque el agua no va a tener ningún tipo de scattering sin embargo la sangre como vemos vemos aquí la curva de scattering de la sangre cuando nos vamos al infrarrojo esto decae muchísimo y de hecho si miramos otros tejidos por ejemplo piel o músculo aquí tenemos por ejemplo el tejido del cerebro vemos que los coeficientes de scattering que es lo que estamos viendo en esta gráfica decaen brutalmente cuando nos vamos al infrarrojo entonces esto lo que nos dice es oye si hacemos imagen aquí probablemente vamos a tener muchísima menos difusión y podremos hacer imagen a cosas que son bastante más grandes no he hablado mucho de esto hasta ahora pero lo que es todo el espectro infrarrojo se divide en varias ventanas cuando hablamos de ventanas normalmente son regiones que consideramos que son ideales para hacer imagen entonces el infrarrojo se divide entre la primera ventana que llega desde los 700 hasta los 1000 nanómetros y luego de 1000 a 2000 nanómetros tenemos la segunda ventana esta ventana es muy amplia pero atendiendo a los picos de absorción que tenemos en el agua vemos que tenemos una primera ventana que estaría aquí y una segunda ventana aquí donde decae que sería la que llamamos la B entonces ahora la gente está intentando hacer imagen tanto en la ventana A como en la ventana B del infrarrojo la primera ventana ya se ha explotado durante los últimos años y ya os digo ahora la mayoría de gente está intentando moverse a esto entonces ¿cuáles son los retos que tenemos aquí? pues bueno a pesar de que tenemos bastante más profundidad de penetración que es lo que describe esta gráfica esta gráfica lo que describe es la profundidad de penetración tanto si la calculamos a través de simplemente la atenuación que tendríamos con la ley de Birlandberg como si utilizamos el coeficiente de transporte que veíamos antes o sea tanto si utilizamos difusión como si utilizamos el coeficiente de transporte que veíamos antes lo que nos da es que vamos a tener bastante más penetración cuando nos vamos al infrarrojo y aquí es donde vemos muy bien esta ventana la segunda y esta la A y la B dentro de lo que es la ventana segunda del infrarrojo la consecuencia de que tengamos muchísimo menos scattering al final son imágenes como las que tenemos aquí entonces aquí que es lo que estamos viendo esto es esto es la cabeza de un ratón en la que se mete se inyecta un floróforo que brilla en el infrarrojo y entonces lo que se hace es colocar varios filtros para comparar qué es lo que pasa cuando yo estoy en la primera ventana y qué es lo que pasa cuando yo estoy en la segunda ventana lo que sucede es que en la primera ventana como veíamos antes en las gráficas de las curvas de scattering el scattering es bastante más alto entonces esto es a través del cráneo lo cual es un logro bastante grande aquí hay muchísimo scattering y no somos prácticamente distinguir los vasos sin embargo si yo ya filtro simplemente para toda la segunda ventana que va desde los 1000 hasta los bueno aquí marca 1700 que es el límite de detección de las cámaras pero bueno esto depende de la cámara 1800 cerca de 2000 empezamos a ver más y si solamente filtráramos la ventana A por ejemplo en este caso pues vemos que la nitidez la resolución aumenta muchísimo entonces esto esto no es en 3D esto simplemente es planar pero la mayoría de gente que trabaja en esto cuando vio estas imágenes esto es un paper de Nature de 2014 se quedó bastante impresionada entonces por eso hay gente que está intentando ahora hacer lo mismo como yo pues intentar hacer aplicar todo este tipo de cosas a SPIM y a las técnicas que hemos visto antes para ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede aumentar la resolución hay problemas también ¿vale? y el problema principal que tenemos aquí es que a pesar de que el scattering es mucho más bajo sí, corto ya a pesar de que el scattering es mucho más bajo perdón ya es la última diapositiva a pesar de que el scattering es mucho más bajo vamos a seguir teniendo scattering entonces nos vamos a encontrar en un régimen en el que no es difusión pero está en medio entre lo que llamamos propagación y difusión es decir estamos en esta región de aquí y esto pues hasta ahora no está contemplado por la ecuación de difusión ni por la ley de Bies-Lambert entonces pues lo que hay que buscar es un nuevo modelo de propagación de luz que nos permita tener en cuenta que hay algo de scattering pero no mucho en las técnicas que estamos viendo hasta ahora y nada perdón por alargarme y muchas gracias no tenemos mucho tiempo para preguntas así que os invitamos a que le preguntéis al ponente lo que queráis mientras tomáis un café o un bollito lo sentimos mucho pero bueno dar las gracias otra vez a Asier y las preguntas que queráis las podéis hacer ahora gracias